¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén teniendo un excelentísimo día y su semana esté yendo muy chingonamente. Que mi Padre Dios les esté bendiciendo enormemente y que les esté colmando de éxitos y bendiciones. El día de hoy, amigos, vamos a hacer algo un poco rápido, vamos a sacar algo rápido, algo que creo que por ahí me estuvieron pidiendo en redes. Querían saber cómo se hacían las orejas, cómo se hacían los torniquetes, tornillos, brocas. Las orejas tienen un sinfín de nombres, esta variedad. Es un hojaldre así retorcido. Y pues bueno, vamos a hacerlo, vamos a ver cómo se hace, se los vamos a enseñar, se los vamos a mostrar. Nos vamos con la intro, primero que nada. Les agradezco inmensamente el que estén aquí. Nos vamos con la intro y ahorita regresamos al paso a paso. Bueno amigos, como ustedes ya lo saben, soy Paco Martínez, chef pastelero y somos aquí, pues los chidos, ¿no? De chocolate, de carne, de tener canalito, ¿no? Y pues bueno, el día de hoy, como ya les comentaba anteriormente, vamos a hacer unas orejitas de hojaldre y vamos a hacer unos torniquetes, unos tornillitos, unas brojitas, así como se les llama, para que ustedes hagan en casa, para que ustedes aprendan, para que hagan en sus panaderías. Están empezando, hombre, lo único que vamos a necesitar para esto es una receta de feite, la cual voy a dejar con alguna parte de la pantalla en link directo. O si no, en la parte de la descripción del video también voy a dejar el link directo a la receta de feite. Vamos a ocupar una receta así tal cual, como viene ahí. Y pues bueno, ya que la tengamos lista, ya que la hayamos laminado, que la hayamos extendido, que la hayamos empastado, que la hayamos refrigerado y todo, entonces venimos aquí de nuevo a este video y continuamos con el proceso que vamos a tener a continuación. Ok, aquí tenemos nuestro paño y lo que vamos a hacer es cortar, yo creo, un tercio más o menos. Vamos a ver. Y más o menos como por aquí así. Más o menos un tercio. Y esto lo vamos a dejar para las brocas. Ahorita lo laminamos como debe ser. Y de aquí vamos a sacar las orejas. ¿Qué ocupamos para sacar las orejas? Simplemente vamos a regar azúcar. Puede ser azúcar refinada, puede ser azúcar estándar, no hay problema. Es casi, casi la misma. Azúcar de esta manera. Disponemos el paño. Vamos a hacer que se impregne bien ese azúcar. Así. Así. ¡Gracias! primero y vamos a ver que ya tenemos el tamaño más o menos ahí así entonces doblamos así luego esto así presionamos fuerte volvemos un poquito más de azúcar de esta manera y presionamos sale echamos un poquito más grande entonces la orejita así y listo ya tenemos nuestra orejita lista terminada ya nada más para cortarla bueno vamos a hacer esto así y listo más parejito que se pueda y más o menos de un dedo hasta abajo y aquí tenemos nuestra orejita la vamos acomodando vale gracias 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 para las palmeras cortamos así luego estos extremos cortamos así acomodamos y para las brocas un poquito de harina lo extendemos por todos lados para que se pegue bien las capas salieran bien y 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 más o menos hay así hablamos a la micha y ahorita van a ver para qué esto es pastita de concha y esto es manteca hay más o menos a a criterio vamos a una pastita y y y y y y y y y listo y y y y y y y lo que vamos a hacer es nada más y 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 ¡Gracias! Así quedan nuestras tuercas, nuestros torniquetes, nuestras brocas, listas para meterse a hornear. Y pues bueno, ya tenemos nuestro horno a 210 grados centígrados. Vamos a proceder a meter nuestro hojandre, nuestras orejitas y nuestros torniquetes, brocas, tornillos, torcidillos, como usted le llame. Por si preguntan si lo dejé reposar o algo, se descansaron, si acaso algunos 10 minutos. Las orejas y las palmeras descansaron nada más en lo que hacían las brocas. Y las brocas sí descansaron como unos 5 minutos, o sea, nada más para que no estén tan estresadas como las torcimos, para que no estén tan estresadas y van a hacer un desmadre a la hora de reventar adentro. Entonces, más que nada fue por eso que las dejamos descansar un poquito las brocas. Pero, de hecho, entre más frío esté el hojaldre a la hora de meterse al horno, es mejor para que revienten mejor las capas. Entonces, bueno, ya metimos el hojaldre, le vamos a darle unos 10 minutos aproximadamente. Y lo vamos a estar checando. Cuando empiece a ponerse doradito, vamos a bajar la temperatura a unos 180 grados centígrados para dejar secar, para que toda esa margarina empiece a secarse y empiece el hojaldre a granetizarse como debe de ser y nos salga deliciosa. Ahorita nos va a almorrasar. Bueno, ya que horneamos nuestras brocas, tornillos o como quieran llamarle, aún estando así calentitos, vamos a revolcarlos aquí en la suquitar. Hijo de su. Miren nada más qué belleza de hojaldre. Miren. Bendito mi Padre Dios que nos permite hacer estas bellezas, estas delicias. Para las palmeras, agarramos la palmerita, se metimos en chocolatito, así, chabrochón y listo. Bien sabrosas que quedan estas, eh. Y esponvoreamos con necesitas. Y pues bueno, bandita, ya tenemos por ahí nuestras orejas, nuestras palmeras y nuestras brocas ya terminadas, horneadas, decoradas. Hombre, bendito Dios, nos salió un pan estupendo. Mira nada más esta chulada de palmeras, hombre. Mira cómo está hojaldrado bellamente. Esa necesita ese chocolatito, no hombre. Está increíble. Mira nada más estas orejitas, bien hechecitas, bien reventaditas, un corazoncito perfecto, no hombre. ¿Qué te pasa? Y luego, mira nada más. Ah, hojaldraditas, bien sabrositas, crocantes, no hombre. Mira. Una belleza. Ve nada más estas brocas. Parecen alas de mariposa, cabrón. Están hermosas. Mira nada más cómo nos quedaron. Benditos a mi Padre Dios. Y pues bueno, bandita, así es como nos queda el hojaldre. Ya lo checamos, ustedes ya lo dieron. Déjenme nada más, le doy una probadita a esto, porque no hombre. Es una verdadera delicia. Hojaldraditos, sabrosa mantequilla, no hombre. ¿Qué te pasa? No. Y pues bueno, bandita, ahora sí fue todo por el video de esta semana. Espero que les haya gustado, que haya sido productivo y que les haya servido. Si fue así, regálame un poderosísimo like. Ya ven que a YouTube, mamá, le encanta que nos regalen likes. Suscríbanse, compartan el video y activen la campanita de notificaciones, porque no voy a estar subiendo video cada semana o muy seguido. Voy a estarme tardando probablemente. Tengo muchas cosas que hacer, bendito Dios. Sin embargo, quiero seguir alimentando el canal. Entonces, si ustedes activan la campanita de notificaciones, YouTube les va a estar avisando cada vez que suba un video nuevo. No olviden seguirme en todas mis redes sociales. Espero que les aparezca en la parte de abajo de la pantalla. Y pues bueno, nos vemos para la próxima. Obviamente, no sin antes decirles que Dios les bendiga, que les llene de éxitos, que estén siempre con ustedes en sus corazones y no se alejen de Él. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida y no es todo. Necesitan confiar mucho en Él, tener mucha fe, alimentar mucho su fe y no alejarse de Él. Ya verán, en estos tiempos difíciles, lo mejor, lo mejor es tener fe en el Padre Dios. Que Dios les bendiga. Yo soy Paco Martínez, chocolate, chef pastelero. Y nos vemos en el próximo video para decirles cómo hacer pan. ¡Cámara!